Muy buenas Miquelitos, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en las cosas de Miquel Y como pueden ver estamos aquí justamente donde lo dejamos en el video pasado de Pennywise Miquel, ¿por qué has cortado el video así de pronto? Pues porque el video iba a ser muy pero que muy largo Y yo no quiero que sea muy pero que muy largo, no me gustan los videos largos de 30 minutos Me gustan los videos cortos, que sean a la mucho 10 o menos si es posible Para así como sería compactarlo todo y que quede muy pero que muy cool Pero como pueden ver hemos conseguido nuevas herramientas y ya lo me dice que vamos a dar un buen ratote Acá intentando descifrar el secreto de Pennywise Así que por eso decidí dividir el video, ya que así como yo voy como que más tranquilo diciendo Ay Miquel acá vamos a empezar un nuevo video y puedo expresarme y jugar todo tranquilamente no me voy a apurar Vale, ahora tenemos que encontrar justamente la sala donde hayamos puerto los... Ok, vamos a dar la vuelta sin sentido obviamente Eh, tenemos que ir justamente a una sala si no me equivoco Eh, donde estaban los fósoros porque creo que ese es el único Seguramente alguna de estas herramientas me va a ayudar para poder abrir esa puerta A ver, aquí era, vale, no está la cocina Es que es como por aquí cerca Como que no es por acá ¿Será que es por acá? Bueno, tampoco es por acá Bueno, voy a caminar un poco y voy a intentar buscarlo justamente esa nueva zona Ah, creo que es de acá, ah sí, sí, saca, 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 saca Vale, necesitamos ahora los cerillos O los fósoros como lo dicen en mi país Encendemos esto Oh, un pasaíso nuevo y secreto Pero que genial Y ahora creo que con esto podemos Oh sí Hemos roto la puerta y aquí hay como una palanca A ver, palanquita Voy a ver si hay algunos cocajones Vale, los cocajones están totalmente vacíos Aquí no hay nada que como ¿Qué es esto? Ah, vale, creo que se rompió el martillo Ok, creo que no vamos a poder usar más el martillo Y ahora tenemos esta palanca Creo que va la palanca ¡Ay, Pennywise! ¡Ay, Pennywise! ¿Qué me cuentas de tu vida, crack? Vale, ahora tenemos que ir justamente a donde estaba la celda Donde empezamos el capítulo Ya que ahí si activamos la palanca Podremos lo que sería terminar este puzle Al menos yo creo que sí Yo creo que no Yo creo que va a haber Yo creo que va a haber más cosas Voy a cerrar la puerta por si acaso Por si yo lo Palanquita activada Activamos la palanquita Ahora a este crack lo podemos ayudar Hola, señor Una sierra Ah, vale, perfecto Abierto Abierto Bellicreck Bellicreck Gracias por usarme Sal de aquí ahora Todo es una mentira ¿Quién eres tú? Yo era el que diseñó esta casa para ellos Cuando descubrí la verdad Quería decírselo a la policía Quería al policía que me arrestó Y me encerraron aquí Hay un arma de fuego en el interior de la caja fuerte En la segunda planta Este es el código para abrir el código de la caja fuerte Una pistola Y un código de caja Vale, 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 vale Ahora tenemos que ir Ok, creo que No vamos a seguir nada más Vale, ya me quiero ir al segundo piso Y lo que sería Activar con una especie de código Con este código que tengo en la manita Para lo que sería Poder Abrir el código de la caja fuerte Vale, 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 vale Vale, 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 vale Este cuadro sirve medio arrepiados Pero bueno Caja fuerte segundo Código segunda planta ¿Dónde está esa caja fuerte ahora? Vale, que me puedo esconder Tenemos que encontrar esa caja fuerte Que no tengo ni idea de dónde puede estar Quizás allá detrás de uno de estos cuadros Puede ser Vale, no está aquí Eh, quizás está aquí adentro Ah, puede ser uno de los cuadros Vale, digo segunda planta Vi que ahí no hay nada Entonces puede ser que esté aquí No lo sé Es una teoría mía Voy a investigar un poco más A ver si pilló algo Algo interesante Algo genial Vale, estoy volviendo aquí No solamente porque No tengo lugar a dónde ir Sino es que como la tipa Y el policía Ya estuvieron en esa sala Mirándome Creo que puede que haya Algo extra acá No lo sé Puede ser Ah, esta imagen era totalmente Falsa Yo pese Esto me necesita encontrar Algo para bajarla ¿What? ¿Algo para bajarla? ¿Esto me puede servir? ¡Oh! ¿Por qué hay un coreano aquí? ¿Por qué hay un coreano? El señor coreano ¡Qué raro! Llave de sótano Pístola Una pipa ¡Una pipa! ¡Ja, ja! Vale Y... Payaso Pennywise Ven aquí Que te estoy esperando Que te estoy esperando Payaso Pennywise Para meterte Un balazo En la cabezota Vale Creo que ese es el arma Y si no me equivoco Esa nos puede ayudar A matar a Pennywise Lo voy a intentar Lo voy a intentar Antes de continuar Y terminar el capítulo Voy a intentar Lo que sería Meterle un balazo En la cabeza A Pennywise A ver qué pex A ver si funciona Vale Ok, estoy cerca ya De la puerta final Voy a llegar ahí Y voy a darle Un balacito a Pennywise A ver qué me dice Espero que no se moleste Demasiado Help ¿Quién me está pidiendo ayuda? O sea, ya salió Al tipazo Que no creo que haya un spirit Pennywise Oh, Pennywise ¿Qué onda contigo, crook? A dormir, crack A dormir O sea, Pennywise No es un payaso Este, diabólico Es un payaso asesino Pues porque si lo puedo matar Con pistola O sea What the fuck Eso es sangre de él O Es sangre de él O sea, que lo he matado ¿Lo he matado o va a revivir? Vale, tengo unas 3 bolitas Aquí todavía Así que creo que puede Que vaya a revivir Pero me queda una curiosidad Baterías No he visto ninguna batería En todo el juego Pero bueno A ver Pennywise Levántate, crack A ver si eres tan guay Levántate Que te quiero meter Otros balazos En el cuello Aquí, mira En el coto Te voy a meter un balazo Pennywise Pennywise Vale, estoy un montón De rato aquí Esperando a que revivisca El payaso Pero al parecer No va a revivir Al parecer Sí que lo hemos matado No sé No me fío mucho De este tipazo Pero bueno Como está aquí La caja esta Falta una batería Eh, como les dije Aquí parece que falta Una batería Vale, yo me voy a ir Nomás al carajo Voy a dejar que esté Muertito ahí el payaso Y bien Pues Soy medio tonto Vale Tengo que encontrar Ahora el sótano Creo que ya sé Dónde está el sótano Y voy a tener que usar Allí al sótano Obviamente Para poder eliminar Al payaso Vale A ver Por acá El sótano Si no me equivoco Estaba que por acá Más o menos Pero aún me causa curiosidad De esa batería No sé Si ustedes quieren Que suba un video Buscando la batería Y activando la radio Obviamente Si se puede No se puede Pues obviamente No lo voy a subir Pero sería cool Sería cool Que pudiera hacer eso Ah, mire Justamente acá Abrimos esto Puerta del sótano Felicidades Usted Perdón Es que Se me va A ver Felicidades Usted ha jugado Muy Se abrirá Sótano Cuando La próxima Versión El 5 de agosto De 2019 Gracias por apoyarme Si te gustó mi juego Por favor Dale 5 estrellas Gracias Buah Como pueden ver El juego de Pennywise Está muy Pero que muy Cool Aquí pueden ver El tono gráfico Si tú tienes un celular Esos de What the fuck Ok Creo que se buggeó Vale Esto funciona bien Ok Creo que se buggeó Un poco el modo gráfico Y me acuerdo que antes Solía entrar Y Me podía para poner En dificultad normal Media extrema Con shader Que se ve hasta El poro de la cara Del payaso Pero parece que ahorita Está buggeadito Un poco Pero vale Eso No es lo importante Lo importante es que Si te ha gustado el video De Pennywise Dale un buen like Y si no me equivoco El día es primero de agosto Al menos el día Que estoy grabando esto Es primero de agosto Así que si quieres ver La nueva actualización Que como acabas de escuchar Va a estar el 5 de agosto La nueva actualización De Pennywise Pues dale un buen like Quiero ver Un mínimo Unos 50 likes Más o menos Para subir más Pennywise Al canal Así que dale Un buen like Si quieres ver a Pennywise En el canal Te estoy dejando por aquí Una lista de reproducción De todos los videos De Pennywise Que tengo Lo cual está muy cool Está muy genial Y sé que te va a encantar Que te va a enamorar Y aquí voy a estar dejando Un video que YouTube Dice que te va a gustar Que te va a molar Y creo que va a hacer Un video de yo que sé Mr. Meat O puede ser que sea Un video de Grainy O puede ser que un video De Evil Noob No sé YouTube es un poco loco Y él te va a decir Mira tienes que ver esto Y vas a ver esto Y en fin Espero que realmente Te haya gustado el video Espero que lo hayas disfrutado Y nos vemos En un siguiente P-de-to Señora mis Miquelitos Os amo un montón